A estas alturas podemos sacar dos cosas en claro con Rockman X Die, que van a meter la mayor cantidad de waifus posibles por sobre cualquier otra cosa Y que van a meter personajes y contenido de las demás sagas Con respecto a esto último me puse a pensar lo rápido que nos desviamos del concepto original, o sea Mega Man X Para arrancar personajes populares y minas de otras sagas para mantener a una parte de la comunidad contenta Realmente considero que la saga X da para mucho juego, como para que este juego se centrese solamente en ella Sin necesidad de recurrir desesperadamente a las demás sagas, por lo menos no tan rápido Por un momento paremonos a analizar, que es lo que le queda a la saga que comenzó con este juego Y que 6 meses después del lanzamiento está ahí como super dejada de lado Hoy quería hacer un repaso de que es lo que le queda a X Die para explotar de la saga X No tomando en cuenta Mavericks clásicos, porque si no estamos hasta mañana Nuevas versiones de los personajes ya introducidos al juego Tenemos 5 X en el juego, base con la skin de Command Mission, las armaduras del X1, del X2, la Ultimate Armor clásica y la de Command Mission Y obviamente veremos a cada una de las diferentes versiones de armadura lo más seguro que como nuevos personajes ese Repasemos rápido, la tercera armadura del X3, la Full Armor del X4, la Falcon y la Gaea Armor del X5 La Blade y la Shadow Armor del X6, la Glide Armor del X7, la Icarus, la Hermes y la Ultimate del X8 Con esos 10 cubrimos la saga clásica, pero tenemos varios X más de donde arañar para que se justifique el nombre del juego X-Fire del Command Mission, Soundholic X, es una armadura que portaba en el soundtrack que conmemoraba el 25 aniversario Special X, un modelo coleccionable que salió como skin para X en el Marvel vs Capcom Infinite No podemos pasar por alto el X de Tepen, con su diseño tan particular con esa pelota en la panza Y por último tenemos a X con la Challenge Armor, la armadura que porta en el X Challenge del Legacy Collection Con esto tenemos la friolera de 15 X posibles para el futuro, por lo que tenemos bombardero azul para toda la vida útil del juego Por el contrario Zero me parece que ya se quedó sin mucho que ofrecer, a menos que se saquen ideas random como el Zero Doctor Actualmente tenemos solamente 3 ceros, el Normal, el Black y el Awakening, sin contar obviamente el Zero de la saga Zero Muy interesante que el Black es solo un cambio de paleta, y el Awakening es el mismo que el Normal pero solo con los pelos de patarrados y algo de ki ¿Qué le queda a las explosiones locas entonces? Tenemos el Zero Nightmare del X6 El Absolute Zero del Command Mission, cuyo diseño inspirado en Buzz es espectacular El Special Zero, igual que X, una skin del Marvel vs Capcom Infinite Y por último podríamos decir que el Zero del X1, ese que tiene las omblas redondas y usa el Z Booster en vez de la espada Con esto tenemos solo 4 ceros nuevos ¿Qué otros se sacarán de la galera? Ya que Zero es tan popular o incluso más que X dependiendo a quien le preguntes De Axel directamente solo tenemos 1, White Axel, su upgrade secreto del X8 y nada más ¿Por qué? ¿Qué más van a poner? ¿El Steel Mode del Command Mission que lo vuelve transparente? Massimo tiene su Overdrive que seguramente llegará más tarde que temprano En los archivos de la beta cerrada de X-Dive se encontró a Bile en su versión MK2 de Mega Man X3 Por lo que seguramente terminará como personaje, aunque lo veo más potencial de ser una skin Lo que probablemente si tengamos como personaje ese es su versión de Boba Fett O sea, la del X8 donde es verde y puede volar Bile B Y bueno, llegamos a Sigma quien aparece en su versión de X1 Y como este pelado siempre resucita juego tras juego Tiene otras 7 encarnaciones que seguramente viremos viendo a lo largo del tiempo Dándonos un enorme pool de 8 Sigmas ¿Acaso van a terminar habiendo más Sigmas que Zeros? Bueno, con eso cubrimos las posibles versiones nuevas de personajes que ya están Ahora veamos nuevos personajes de la saga X Personajes nuevos Todavía X tiene juego que dar sin caer ante sus sagas hermanas en su propio juego Hay varios personajes que seguramente aparecerán tarde o temprano El Coronel, rival de Zero y hermano de Iris Uno de los personajes más carismáticos de la saga y uno de los pilares de X4 Sí, incluso más que X No puede faltar en X-Dive Doble, un gordo tetón que terminó siendo un traidor de mierda Debe ser el tipo más odiado de todo el fandom de Mega Man Pero bueno, es una posibilidad que llegue en su versión de combate Dynamo es otro personaje que la gente está pidiendo mucho Con su forma de ser relajada le cae bien a muchos Además de tener buenos movimientos para hacer un PJ interesante Spider, el único de la Party de Command Mission que todavía no llegó a X-Dive Red, el líder de los soquetes de Red Aert y Juzbando de Axel Es seguro que lo veremos por acá Lumine, el trapito con aires de Dios del X-8 Un personaje que todo el mundo espera Aunque seguramente lo veremos primero como un Raid Boss antes que sea controlable Y por último Gate, el mentor de Alien X-6 Seguro que viene para ver a su alumna en bikini Con esos 7 cubriríamos los personajes de la saga X Que aún podrían aparecer Aunque siento que me olvido de algo ¿Y las waifus? Y llegamos al tema que todos estaban esperando ¿Qué le queda a la saga X para ofrecer en el tema waifus? Como ya dije anteriormente, X-Dive vive y vivirá de las chicas lindas La saga Mega Man en su totalidad tiene waifus para tirar por mucho tiempo Pero la saga X no tanto Veamos qué queda Tenemos a Palette de Playa Basándonos en que usaron esta imagen del X-Challenge para Alia y Leier Palette tendrá su versión al igual que sus compañeras El Overdrive de Cinnamon que la convierte en una mate Otro personaje ese que todos vamos a querer Nana es la operadora de la party en Command Mission Y todos la shippean con X Como las otras operadoras ya son personajes controlables No pueden dejarla de afuera La navegadora de los Hunters Curiosamente ha aparecido en Maverick Hunter X del PCP En el OVA del Día de Sigma Y en los cómics de Worlds Unite La verdad es que bastante como para que ni siquiera se hayan tomado la molestia de darle un nombre Pero tiene boobies Así que cuenta como waifus Con solo dos personajes nuevos realmente Nana y la sin nombre Podemos llegar a la conclusión de que la saga X le queda bastante nazta en todo Menos en el tema waifus Por lo que seguramente usarán las chicas de las otras sagas Bueno, creo que eso sería todo por ahora Quizás me he dejado alguien por afuera ¿Conoces que otro personaje nuevo o waifu Podrían llegar a X-Type desde la saga X? ¿O crees que deberían irse por las otras sagas? Porque a esto ya se le acabó la chispa Si te gustó este video Déjame un like y suscríbete Para ver nuevos videos de Mega Man y Yu-Gi-Oh Soy Zero Misión completada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!